...que vincula al expresidente Evo Morales en un presunto delito de estupro contra una menor de edad hace 8 años atrás. Según la información, la policía y el Ministerio de Gobierno, buscando a esta joven, ya decidió dar por complicada la situación y publicar esta fotografía, este afiche de la presunta víctima del expresidente Evo Morales en este proceso por presunto estupro. El cuadro que la policía publica es este que ustedes ven en sus pantallas de la víctima de estupro, presunta víctima y su hija desaparecida que ha publicado la policía boliviana para encontrar a esta presunta víctima de Evo Morales y a su hija. La policía boliviana ha publicado con el objetivo de localizar a Cindy Siray Vargas Pozo, relacionada con Evo Morales, quien tendría una hija con el exmandatario, la cual también estaría desaparecida. Buscan información que pueda ayudar a dar con el paradero para poder ayudar dentro de esta investigación. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio información con respecto a esta intensa búsqueda de la presunta víctima de Evo Morales, en este caso estupro, y también la de su pequeña hija que tendría con esta mujer, ya ahora, ya mayor de edad. Vamos a escuchar al ministro, quien asegura de que está en calidad desaparecida, Cindy Saray, y se está buscando de manera intensa a esta persona. El ministro de Gobierno informó que la policía investiga de oficio la desaparición de la presunta víctima e hija de Evo Morales. Esperamos decir que se encuentra con vida sana y salva, informó Eduardo del Castillo, quien también maneja una hipótesis de que ya no podría estar en el país y podría estar su paradero en el vecino país de Argentina. Un informe preliminares que nos ha dado parte de la policía boliviana, este es un proceso que se habría instaurado en el departamento de Tarija por desaparición o presunta desaparición de personas en este departamento, en atención a que hubiese existido un intento de secuestro en contra de esta presunta víctima, el señor Evo Morales en el departamento de Tarija. Días más tarde, esta mujer ya no ha visto más la niña de tan solo ocho años, tampoco volvió o retornó al colegio y por tanto la policía boliviana ha abierto este caso de oficio para lograr encontrar a esta mujer, para poder decirle a todo el pueblo boliviano que se encuentra con vida y que se encuentra completamente sana y salva. Nosotros tenemos que investigar y dar a conocer al pueblo boliviano sobre los elementos técnicos y científicos que vaya recolectando el Ministerio Público y así también la policía boliviana. Hay dos hipótesis donde podría encontrarse esta mujer que cuando era niña ha sido víctima por parte del señor Evo Morales, se encontraría en el país o podría encontrarse en la República de la Argentina en atención a la colindancia que existe entre el municipio de Ayacuiba y este hermano país que es la República de la Argentina. La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, opositora al gobierno del presidente Arce, quien está haciendo un seguimiento a esta denuncia de estupro contra Evo Morales, alerta de que este caso estaría buscando ser cerrado en el departamento de Tarija. Hay mucha presión para que se deje sin efecto y también se pueda atentar contra la vida del padre de la presunta menor víctima de Evo Morales que está detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos en el departamento de Tarija. Vamos a escuchar a Luciana Campero hablando sobre este tema y también una hipótesis de que tanto la presunta víctima de Evo Morales como la hija que tendrían en común están secuestradas en el Chapare. Lo que resulta que la hija de Evo Morales, la ex-suegra y la víctima están desaparecidas después de un intento de secuestro el 2 de octubre afuera de la unidad educativa Spadi. No se ha hecho la denuncia el 2 de octubre. Ustedes saben que el 4 de octubre sale a hacer la denuncia la fiscal departamental de Tarija. Y pese a eso, pese a ese intento de secuestro a esa niña de 8 años con su madre, la policía no ha iniciado las investigaciones correspondientes. Después de la confesión por parte del señor Nelson Cox, no podemos pensar otra cosa que estas personas se encuentren retenidas en el Chapare. Porque el señor Nelson Cox es el que confiesa que la víctima y la hija de Evo Morales y la otra sindicada no van a aparecer, porque seguramente están secuestradas en el Chapare. Y ya es costumbre de Evo Morales secuestrar y hacer desaparecer a los hijos, tal como lo hizo en el caso de la señora Zapata. Si bien ya existía la denuncia, los elementos de convicción, la prueba, no era suficiente en ese momento para iniciar una imputación. Ahora, con los elementos de convicción requeridos a través de la fiscalía y la policía, se puede iniciar no solo la imputación, sino que son suficientes como para empezar un juicio oral en contra del señor Evo Morales y de una vez por todas darle sentencia. Seguimos hablando de este tema de la denuncia de presunto estupro en la cual estaría involucrado Evo Morales. El exlíder cívico, el exministro de Economía en la gestión de Yanine Áñez, Branco Marín COVID, dijo hoy, o informó en todo caso, que ya formalizó una solicitud al gobierno de Argentina para que en ese país se pueda investigar a Evo Morales por varios crímenes terribles que habría cometido contra menores de edad durante su asilo político el 2019-2020 en ese país. Vamos a escuchar a Branco Marín COVID ya hablando de una carta que hizo llegar para que se pueda investigar al expresidente Evo Morales. Sí se han cometido los delitos, han habido varios que han hablado del tema y hay que investigarlo porque como no creo en la justicia en Bolivia que llegue a un buen puerto, entonces habrá que hacerlo juzgar en la justicia internacional del señor Morales. Estos son crímenes terribles, esto no se puede repetir y esto hay que frenarlo y si seguimos como estamos con la justicia boliviana, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces he pedido a la justicia argentina, a la ministra Bullrich para que haga una investigación y estoy esperando su respuesta. ¿Usted envió una carta? Sí, yo he enviado una carta, ha sido recepcionada ya en el Ministerio de Seguridad en Argentina y esperaremos la respuesta de la ministra argentina para ver si es que van a seguir con esa investigación. Es decir, es un pedido formal ya. Es un pedido formal, así es. A ver, por eso es que he mandado esta carta a la Argentina porque primero dicen que se libran una orden de aprehensión, después que lo llaman a dialogar, después que no sé qué cosa. Entonces seguimos en vueltas que no llegamos a ningún lado, así como ahora resulta que no va a haber elecciones judiciales, probablemente el fiscal general termine siendo un decreto y nada raro que las elecciones generales también se quieran postergar. Si seguimos en este ritmo en Bolivia, eso es una gran probabilidad, según lo veo yo. Entonces este tema de estos crímenes, el señor Morales, que me parecen realmente terribles, espantosos, he hecho ese pedido porque sé que la justicia en Argentina sí va a actuar. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, dio a conocer que pidió informes a los fiscales para ver si es pertinente o no pedir alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, ya que algunos procesos, por supuesto, delitos contra menores en La Paz ya son data antigua y ya estarían concluidos incluso con sentencia. Bueno, se ha emitido una nota a los fiscales, en este caso al fiscal Rojas y al fiscal Mejillones, que están conociendo los casos y ambos nos tienen que emitir la correspondiente información si es posible o no es posible realizar esa actividad. Debemos considerar que esos casos en los que se menciona que se realice esta actividad procesal son de data antigua. Incluso muchos de ellos ya han concluido con un juicio. Y eso es lo que están informándonos los fiscales en estos días. ¿Todavía no hay la respuesta? No, todavía no hay las respuestas. Doctor, ¿hasta cuándo es el plazo justamente para tener estas respuestas? Sí, en esta semana, hemos dado en esta semana porque son, como le decía a su colega, juicios que se tienen que desarchivar y eso es lo que tienen que informarnos. ¿Esa solicitud va a juzgados? ¿A qué instancia? No, esa solicitud va a ir a respuesta del fiscal general porque el fiscal general es quien nos ha solicitado y nosotros, por respecto a la responsabilidad institucional, le proveemos al fiscal general. ¿En los casos de trata o estupro ¿hay procesos abiertos en La Paz contra Evo Morales? No, creo que no, creo que no. Nuevamente a la pausa en esta entrega informativa y cuando retornemos, vamos a estar con lo que va a ser este día jueves en la sede de gobierno, el inicio del caso denominado golpe de Estado 1 que tiene como principales involucrados a Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, pero también a Marco Antonio Pumari, el ex líder cívico que ya se encuentra en una cárcel de la Ciudad de La Paz para enfrentar este juicio. Reiteramos, este día jueves en la sede de gobierno. Retornar con los detalles de esta llegada de Pumari a la sede.